Las artistas Inés Fagalde y Mariela Martín presentaron su muestra en Casa Museo de la Ciudad. Mirá lo que pasó en la exposición. Mariela, bienvenida a Estilo Propio, ¿cómo estás? Gracias, gracias por visitarnos. Estamos nuevamente en una nueva exposición tuya, como siempre, con esculturas yendo más allá, con un poquito más, llaman mucho la atención y en mi particular experiencia, cuando las veo, hay siempre algo como escondido detrás de todas ellas. ¿Qué tenés para contarle al público? Bueno, que es una exposición donde yo muestro algunos de mis trabajos de los que están en Tucumán, porque otros están en Italia, otros están en Buenos Aires, otros tienen gran porte, entonces tampoco los puedo transportar. Pero estos trabajos tienen algo especial porque pertenecen a mi corazón. Y cada uno de ellos me enseñó algo y yo pude obtener algo de ellos. Y entonces me encanta compartirlos, me encanta que la gente los vea y los disfrute. ¿Cómo es el proceso en cada una de la construcción, en cada construcción de estas esculturas? ¿Cómo visualizas el trabajo? Bueno, algunas veces tengo un proyecto ya prehecho, preelaborado y busco la piedra que le corresponda a ese proyecto, que no es una tarea fácil tampoco. Y otras veces tengo la piedra y quiero ver qué puedo hacer en ella. En general son todas en talla directa. Eso implica que hay que tallar sobre la misma piedra sin modelo previo. No en todos los casos, pero en el 70% de los casos a mí me gusta trabajar de esa manera. Uno cuando lo ve de afuera y tal vez ve imágenes tuyas en plena labor y demás, lo ve como súper complicado, algo que tal vez demanda de mucho esfuerzo o de mucha precisión. Contanos un poco cómo es el proceso ese minucioso en el que estás tallando la piedra. Es un proceso solitario y que requiere además mucho esfuerzo físico, mucho compromiso corporal. No siempre estoy en condiciones de trabajar en ese compromiso corporal. Llena de cosas encima, protectores, zapatos con puntas de acero, en fin, porque bueno, es piedra y eso también tiene su riesgo. Yo trato de ser muy respetuosa de todas las normas que la profesión exige para que uno pueda trabajar con tranquilidad y bueno, estar en condiciones durante muchos años, ¿no? Y un chequeo permanente porque bueno, hay posiciones que requieren un esfuerzo y que después requiere mover toda la musculatura también. Así que también tengo mi disciplina con respecto a los tiempos de trabajo, de descanso. Bueno, es un poco así la cotidianeidad de este oficio. Yo recién veía tus obras, Mariela, y veía los nombres de cada obra. Y es como que todo me hacía sentido. Tiene una correlación especial, aunque uno puede decir no, tal vez. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es darle el nombre, la entidad a esa escultura? En mi caso, el nombre siempre viene luego. Siempre hay una intención de lo que uno está queriendo transmitir. Pero el nombre viene luego y siempre intento que ese nombre sea realmente un confronte con quien la va a ver. Incluso conmigo mismo, ¿no? Que me recuerde determinadas situaciones. Yo, gracias a Dios, recuerdo cada situación con cada golpe. Entonces tengo una memoria así como si fuera surrealista o aumentada, una realidad aumentada a partir de cada una de estas obras. Pero el nombre tiene que ver específicamente con interpelar al otro, ¿no? Y con decirle, bueno, de esto se trata, ¿no? En el caso de tiempo interior, lo que estoy diciendo es, bueno, valoremos este segundo, ¿no? Que es así y que pasa. En inmersión, bueno, todo lo que implica es el laberinto en el que uno está enredado, en el samsara, pero que después quiere salir de ahí, ¿no? En el casi grito, bueno, cuántas situaciones tenemos en que realmente, ante la realidad, queremos expresarnos violentamente. Bueno, hay que contenerse también. De eso se trata. Y van surgiendo. Para finalizar la nota, Mariela, me gustaría que des unas palabras o tal vez algún consejo a todos los que van a venir a ver esta gran exposición y que a veces tienen miedo de ir a ver una obra, una escultura, como que tienen miedo de no entenderla o no saben con qué se van a encontrar. Que vengan a disfrutarlo, tanto las esculturas como las pinturas, que está presentando también Inés Fagalde. Y que además se detengan y piensen en cada una de estas interpelaciones. Queremos tener de vuelta que en Estilo Pro. Bueno, gracias. Inés, bienvenida a Estilo Propio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá acompañando, como siempre, ¿no? Estamos nosotros y está todo, tu cupada en la casa se llenó de repente. Contame un poco lo que se siente, bueno, estar en una nueva muestra con tantas obras que, la verdad, que son maravillosas. Bueno, la verdad, primero fuimos invitadas con Mariela por Oscar Velasco Inbo, que es el secretario de Cultura y Deporte. Realmente ha sido maravillosa la generosidad. A partir de ahí, bueno, ambas somos muy viajeras, estamos muy conectadas entre Tucumán y el mundo por nuestra obra y el arte. Entonces, pero siempre volvemos a este lugar. Esta muestra, por ejemplo, este cuadro, digamos, se llama Roots Raíces. Es justamente por eso, por la importancia que tiene para nosotros las raíces, la ciudad. Y en esta casa, que aparte de ser la ex Casa Azúcar, que ha sido una lucha de los vecinos para conservarla, entre tantas casas que se tiraron, conservarla, o sea, que es un logro, es ahora el Museo de la Ciudad. O sea, es como estar exponiendo en el lugar que habla de tus ancestros, donde, qué sé yo, nuestros ancestros, los ancestros, todos ustedes, todo Tucumán, deberías venir, visitar, porque acá conoces, o sea, cada sala, además de la muestra de escultura y pintura, cada sala cuenta la historia desde Ibatín hasta, bueno, cómo ha ido evolucionando políticamente, socialmente. Y la energía se siente desde que entras a la casa, en los pisos, en las paredes, en todos lados. Sí, mucha energía. Bueno, con Mariela tuvimos unas charlas acerca, bueno, del proceso este, que se llama transformaciones, cómo nosotros vivimos nuestras transformaciones y nuestros procesos de esa ciudad interna, que también somos nosotros, por eso algunas obras mías. En esta muestra estoy presentando óleo puro sobre tela, sobre la tela suelta, a pesar de que hay algunos enmarcados, pero para volver al origen de mi arte, ¿no? Yo soy docípula de Ezequiel Linares, que hemos cultivado la técnica del óleo, pero también con un compromiso por la propia tierra y por las raíces y lo social. Entonces, es como volver a lo primegio, pero para dar una vuelta, una vuelta interna, sobre todo. A mí me gustaría que le contés al público, ¿cómo es el proceso de creación? ¿Cómo surge dentro tuyo el inicio de la creación de una obra, de una nueva obra? Pensando mucho, sintiendo mucho, llorando mucho. Sobre todo creo que la obra, no la pensás, la obra se impone, soñas con ella un día. Yo por lo menos pinto a partir de mi propia existencia, de lo genuino, de mi acontecer. Y en mi acontecer pasan un montón de cosas y de decisiones que, bueno, como artista soy muy sensible, entonces no solo pinto, sino que escribo, bueno, bailo, hago música, hice música 12 años. Entonces, es la manera de sanar las heridas y también de procesar. Es natural. Desde muy chiquita pinto, desde siempre, desde que puedo agarrar un lápiz. Y no me he limitado. Creo que el arte a mí me ha elegido, me ha bajado, aunque quisiera elegir otra carrera. Profesionalmente 20 años, pero de toda la vida, si yo tenía un conflicto de niña o interno, lo resolvía dibujando, lo resolvía con las manos. Así que ese es el proceso, estar en eje. Y bueno, de ahí salen todos los temas que a lo largo de mi obra siempre es el destino, obviamente, el destino humano, el destino personal también, el destino de la patria, que nos duele tanto. Y bueno, ahora también Nueva York, que es como mi otro destino donde voy y vengo y el futuro, ¿no? Inés, el tema de los colores, la elección de los colores. Tenemos colores que explotan en todos estos lienzos. Bueno, el color es un clima. Ahí sí lo pienso. Ahí es la parte en donde, si vos estás queriendo hablar, ponerle de transmutación, de transformación, el mejor color es el morado, que es justamente los colores tienen su significado, su energía, es vibración. Entonces, bueno, para hablar de jungla, nada mejor que el verde potente, frondoso de Tucumán, que está dentro nuestro. Hay momentos azules, también de mucha contemplación, momentos rojos de ira y de fuego y pasión. Entonces, también lo va eligiendo el estado de ánimo mío. Me gustaría, Inés, que desde toda esta pasión con la que hablás y toda esta sensibilidad artística que tenés, dejes un mensaje para todos los artistas que están naciendo, que capaz que todavía no rompieron el cascarón y no se animan a salir del todo, para que lo hagan. Se animen y bueno, salgan al mundo haciendo lo que aman. Lo que puedo transmitir es que sean ellos mismos, que adquieran una técnica, o sea, ellos mismos pueden ir experimentando con distintos materiales, hasta encontrar en algún momento un lenguaje, uno no tiene que tener un solo lenguaje tampoco. Está también las artes contemporáneas, hay mucho de video, instalación, performance, que sean ellos mismos, que se expresen, que no piensen en qué se usa, o si se va a vender, o si esto va a estar de moda. O sea, uno es uno mismo y es único en la vida. Entonces, si sos artista de verdad, has venido a decir algo de la manera que vos decís, nadie tiene la misma letra ni la misma huella digital. No copien a nadie, sean ustedes mismos, porque todos somos únicos y sean artistas, que es lo mejor que me podría haber pasado en la vida, que es mi vida, en realidad. Así que, muchas gracias, Inés. Gracias a vos y a Estilo Propio, que siempre está presente, acompañando a la cultura, y bueno, los esperamos acá, visiten la casa, es hermosa y es nuestra casa, es nuestra, y bueno, muchas gracias, muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!